La fuga se ha registrado en la urbanización San Belarmino en Mexicanos, de la cual empezó a brotar agua hace cinco días. Uno de los vecinos introdujo una vara y como observamos, su profundidad es casi de un metro. Imagínense, se está desperdiciando el agua aquí, ¿verdad? Y en otros lugares, la pobre gente hasta se manifiesta porque no les cae ni una gota de agua. Es imposible vivir en este país así, que las instituciones de gobierno o las alcaldías no tomen en cuenta la petición de la comunidad. Corren peligro automovilistas y también quienes caminan por la zona. A unas pocas cuadras hay una escuela, el Centro Escolar Japón. Los vecinos señalan que, por la curiosidad de los niños, podría ponerlos en riesgo. Esto se le ha comunicado al señor alcalde de la calle. Ahora ya no se diga lo de anda. Ya se le avisó, han hablado vecinos y es demasiado. Esas gastaderas son vecinos que ya casi no les llega agua. La fuga se encuentra frente a la cochera de una de las viviendas, por lo que no han podido sacar su vehículo, ya que, ante la filtración de agua, temen a un hundimiento mayor. Y le pedimos a las autoridades que vengan a ver la fuga del agua para resolver el problema de las personas que más lo necesitan. Para frente a la comunidad, Wilson Oliva.